Gracias Nosotros somos Quinto Poder Aquí con un tema original Con los compas de Promotions Compa Mario en la cámara Compatado en el audio Esto que dice más o menos así No porque me ven a gusto, no porque me ven sonriendo No porque ando en un buen carro, tengo que estar en los huecos Es privado o el trabajo, eso téngalo por cierto Pero así es mi vida, sé de donde vengo, no con cualquiera Y amistad, pero siempre hay que respetar a la gente presente en mi vida personal Pero pa' este corrido mejor aguardo mi identidad Tenga bien presente que de mí se acordarán Por Lero Rock me ven pasar, de Cherrock quiero lentear Fue 90 por el 30 para el producto dejar A mí no me gustan dramas, se trabaja con el que jala Nos ocupamos enredarnos con otras pendejadas Siempre la gente va a hablar, si te va bien o te va mal Pero esa gente corriente nunca va a poder llegar A todos esos logros que un día puede alcanzar Por eso se respeta el quien sabe respetar De joven me la rifé, a los 14 llegué Me empezaron en la high school sin saber nada de inglés Todos se burlaban del acento que cargaba Solo fui aprendiendo y ahora todos me la maman Focos tengo en mi esquina, saludos para mi raza Los que siempre andan al tiro, bachándome la espalda Con una llamada y andan listos para la chamba A mis compas ya de veras los aprecio con el alma No todo es trabajar, a la hora de descansar Nos jalamos para los santos para la vida disfrutar Con los compas y unas damas vamos a celebrar Todo lo bonito que esta vida me fue a dar Ya me voy a despedir, ya saben poco de mí Yo también he batallado por todo lo que conseguí Pero sigo escalando, que esto va pa' largo En la cima nos veremos con quinto poder tocando That's right